Aquí tenemos uno de los padridos del galpón Dr. Hacha, ya saliendo de muda. Acá tenemos a tu hijo, también saliendo de muda. Acá tenemos a los dos últimos gallitos de la línea antigua, que ya tiene una peleita. Una pelea ganada, tiene una pelea ganada, es un gallo muy ancho, también saliendo de muda. De estos gallitos, son dos si quedan. Acá está el otro. También saliendo de muda. Ahí es de mi línea antigua. Acá tenemos uno de los gallitos de cenizos, tiene un pollón de 12 segundos. También está en muda. Acá tenemos a otro padrillo, que viene del galpón amapola. Acá tenemos una buena estrategia. Acá tenemos a dos de sus hijos. Acá tenemos al hermano. Acá tenemos los nuevos pollos que están. Y aquí los derrosados para jugarlos. Hoy son muy buenos y ahora los hemos probado en toque a fondo. Acá tenemos a dos hermanos. Acá tenemos uno de mis ingredientes. Un baño muy fuerte, muy bonito. Cabecero también ya está derrosado para entrar a cuyo. Un baño muy fuerte. Un baño muy fuerte. Un baño muy fuerte. Un baño muy fuerte. ¡Gracias!